Por ahí María, señoras y señores, ahí está, Viva TV, damas y caballeros, y ahora sí, con ustedes, Canario Televisión, Casa Blanca, Virtual, Viva TV. Lindo huainito, canta, Viva TV, mario, chinita, buenas tardes, buenas tardes, ay, 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 con elegancia. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Gusta saludarlo. Hola, buenas tardes con todos los presentes. Vamos a cantar nuestros huainitos del recuerdo, porque recordar es volver a vivir, y volver a vivir es volver a sufrir. Cantamos hoy con nuestra gran orquesta de Tercia Arana, a la voz de ustedes, maestros. Tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando, vida mía. Cantamos, que arriba todas mis chinitas. Tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando, de ruidos llenan mis coheites, pobrezas de mi casita. Como dice, tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando, de ruidos llenan mis coheites, pobrezas de mi casita. Yo mismo tengo la culpa, de haberte querido tanto, sabiendo que tu cariño, es como la mala hierba. Tan solo este corazón es culpable, vida mía, por quererte así, conocerte bien. Ahora sufro. Ahora lloro. De nada sirve que tu cariño, es el mal que hacía por su marido. Somos dos seres extraños, difícil de comprenderlos. Tal vez tu agente y mi nieto, sea tienta con mentira. Querer que es imposible, más vale que yo te olvide, más vale que yo te olvide. Querer que es imposible, vida mía. Y arriba las chicas solteritas. Arriba las chicas solteras. De nada vale un amor sin comprensión, eso es la causa de nuestro desamor. Huellas inbornables hoy son lupinas, y aquel pasado gloria son deslizos. De nada vale un amor sin comprensión, eso es la causa de nuestro desamor. Huellas inbornables hoy son lupinas, y aquel pasado gloria son deslizos. Y respira, tan solo quedarán recuerdos de este amor, de este amor puro y sincero. La vida, Perla y Polioclur Nacional, Moraima. Adiós, ¿qué más? Ay, 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 vamos a seguir cantando, a seguir bailando, vida mía. Y arriba todos los chicos y las chicas solteritas, y en ahí en casita, gozamos, escuchamos, y decimos, ¿no? Sola, siempre sola, soltera. Voy rodando por esta vida, mi amiga. Feliz cumpleaños, don Carlitos Alfaro. Hoy está de nomástico, don Carlitos Alfaro, un abrazo fuertísimo para ellos. Canta, señoras y señores, la bella Perla. Vamos aperturando, vamos aperturando. Gracias, Canarios TV. Sola, siempre sola, vida mía. Voy rodando por el mundo. Perciana y orquesta. Vamos y caballeros, dice así. Cantamos. Sola, siempre sola, voy rodando por el mundo. Sin consuelos, en la vida. Sola, siempre sola, voy rodando por el mundo. Sin consuelos, sin consuelos, en la vida. Nunca, nunca, es patina, como olvidar. Y te hiciste sal, que te quiero con el alza. Sola, sola voy rodando por esta vida. Sin el cariño, sin el consuelo de nadie. Años, muchos años, han pasado el momento, y no sé cuál es mi suelito. Años, muchos años, han pasado el momento, y no sé cuál es mi suelito. Hoy me encuentro en los brazos y otros cariños. Sin tus años, han pasado y ya no fue. Hoy me encuentro en los brazos y otros cariños. Sin tus años, han pasado y ya no fue. Mira mía, porque recordarás volver a vivir. ¡Salud! ¡Salud con la madrina recia! ¡Salud! Con la guanquita de la sinatada. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Claro! 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 ¿Qué podemos decir? ¡Claro! ¡Saludar las amistades! Seguimos cantando, seguimos bailando al lado de cada uno de ustedes. Reactivando nuestra música, reactivando nuestro folclor de poco a poquito. Con la bendición de Dios, vamos a seguir adelante, al lado de todos los corazones enamorados. Queridos amigos, sírvanme una copa. ¡Efectivamente! Salud por aquellos amores que se van, que otros mejores vendrán. ¡Cantamos! Así es. La Villa Perla, el folcloro, Olayma Arias, de Diosa, señoras y señores, Casablanca Virtual. Y dice así. Queridos amigos, sírvanme una copa. Quiero embogacharme de angustia y de brina. Queridos amigos, sírvanme una copa. Quiero embogacharme de angustia y de brina. ¿Qué repartimiento que llevo en la vida? Es porque lo puse y con tonita mi alma. ¿Qué repartimiento que llevo en la vida? Es porque lo puse y con tonita mi alma. Hoy lo puse con toda mi alma, pero jamás valoró, miradme. ¡Qué amor sincero! Amargo es la vida, amargo el trabajo, pero más amargo es mi tizadita. Amargo es la vida, amargo el trabajo, pero más amargo es mi tizadita. Por eso me encuentro, borracha y de brina, cuanto más borracha, más y más me acuerdo. Por eso me encuentro, borracha y de brina, cuanto más borracha, más y más me acuerdo. Ay, borracha, borracha me llaman, por mi malla feliz. ¡Ay, borracha, borracha me llaman, por mi malla feliz. ¡Ay, borracha, borracha me llaman, por mi malla feliz! ¡Salud! ¡Arriba, borracha, borracha me llaman, por mi malla feliz! Pero antes de concluir, quisiera llamar a nuestro productor ¿Dónde está nuestro productor? El señor Canario TV Un abrazo fortísimo para Alexandra María Azuli, Margarita Gloria Bea, Jade López Y Coqui Valdés Maestro, por favor, buenas tardes Aperturamos, finalice usted por favor Efectivamente, gracias amigos por la sintonía Dispensada del día de hoy Juan Manás, que es el Canario Hasta aquí, Canario Televisión Y quiero invitarle también a nuestros amigos A los seguidores de la programación Que a partir del mes de febrero Estamos a través de Viva TV Muchísimas gracias Hasta nuestra próxima edición Bendiciones, señoras y señores Mil gracias, Casablanca